Viviendo un infierno se encuentra mi vida Llevando la angustia de tu desamor Yo salí perdiendo por enamorarme Mientras que tú gozas en brazos de él Con mi soledad y la mirada triste En esta cantina maldigo el fracaso De haberte querido con toda mi alma Y ver la respuesta de tu amor falsario Señor cantinero traiga otra botella A ver si en las copas yo ahogo mi pena Y olvido la ingrata que me ha traicionado Que jugó conmigo y ahora es ajena Llegará el momento en que yo te olvide Y vuelva la suerte a mi favor En ese momento es donde yo me río De verte el fracaso con tu nuevo amor Señor cantinero traiga otra botella A ver si en las copas yo ahogo mi pena Y olvido la ingrata que me ha traicionado Que jugó conmigo y ahora es ajena Que jugó conmigo y ahora es ajena Gracias por ver el video.